Bueno pues iniciamos labores ya, hoy en ese gran super especial que se va a Sayaza, los Estados Unidos y América, en especial para mi compadre. Super especial para los unidos del Rey, DJ Rey y Van Mix, hasta Tampa, Florida. Bueno para mi copa El Gallipo, también por ahí, estamos ya iniciando las grabaciones, los super especiales por parte de faraónicos Unido a la Raza, aquí iniciamos labores señores y señores, y bueno por ahí, nos dieron chancita de mandar los saludos, abiertamente, libremente, así que toda la amadita que quiera mandar sus saluditos, lo puede hacer con todo gusto, el que paga manda, en ese gran super especial para mi compadre. Super especial para los unidos del Rey, DJ Rey y Van Mix, hasta Tampa, Florida. Iniciamos labores. Bienvenidos a mi mundo. Prepárate. Prepárate para esta nueva idea, con el ritmo que ha nacido con nosotros. La grandeza que se forma día con día, cautivando con un estilo, hoy, para ti. Lo que tus sentidos anhelan. La verdad, por fin será revelada. Esto es, el faraónico, su ídola, Raza. Mix Miguel Medel, Raza. Llevando por todas partes, el sabor y estilo de León Guanajuato. La ciudad cumbia. El sonido perfecto, la música, y el ambiente que te hace bailar. Miguel Medel, sonido la Raza. Dele un Guanajuato para todo el mundo. Tu sonido. Tu sonido, la Raza. Los poderes están listos. La iluminación está encendida. El DJ te entregará todo de sí. Un, dos, tres. Pe, 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 pega. Señoras y señores, prepárense. Con ustedes. Con ustedes. Sonido la Raza. Mix Miguel Medel. Sean todos bienvenidos. Subo especial para subido exterior rey, DJ Rey y Van Mix. Hasta Tampa, Florida. Vamos a iniciar el amor de silencio, el gran super especial. Y bueno, saludos para... Saludos para nuestra amiga La Chola, que fue la primera que se conectó a través del Facebook. Saludos para Guadalupe Silva. Saludos para Cruzita Guzmán. Dice saludos para Miguel Medel. El mejor, gracias. Bueno, dice saludos para toda la banda. Dice para Kiki La Chola. Saludos para la familia Rivilla y las chinas allá hasta el cielo. Bueno, hoy estamos haciendo esa grabación, ese gran super especial para transmitir hoy en el especial y hacer la grabación de ese super especial para mi compadre, para mi compadre sonido, señor Rey. Para DJ Rey y para Iván Mix. O sea, ya está Tampa, Florida. Y bueno, por ahí para todos, su staff técnico de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Ellos radican en Estados Unidos y son originarios de... Y toda la familia Torres. ¡Iniciamos los valores! ¡Eso es! ¡Faraónico! ¡Sonido a la Raza! ¡Sonido a la Raza! ¡Sonido a la Raza! ¡Tambón! 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 Las velas ya se encendieron en la noche de Macumba Ya cantan los pescadores, plegarias y bellas cumbias La noche ya va cayendo, comienza la procesión Y dice para, hay de para toda la familia, revilla Y dice, no se salva, hay de para la china hasta el cielo Y dice así Abarrotes Javi Romero Aquí en la vuelta visita Hay de para mi carnalito Javi Romero Siempre con quien Y ya se conectó la página de las arboledas de Ombarajuato El barrio que me vio nacer, me vio crecer Donde nací Las velas ya se encendieron en la noche de Macumba Macumba Ya cantan los pescadores, plegarias y bellas cumbias Macumba La noche ya va cayendo, comienza la procesión El mar se vuelve violento Suena el tambor Suena el tambor Cumbia de los piratas Cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa Cumbia del mar Cumbia del mar Cumbia de los piratas Cumbia de los piratas Música también su grabación, su especial para el Pichon Josí, su esposa, grandes amigos, feliz de anteaño, grandes amigos de años, bueno, por ahí les enviamos un saludito a través de ese, ese gran súper especial que nos dieron, carta abierta para mandar saludos a toda la banda, a toda la banda que se está conectando a través del Facebook, estamos haciendo ese gran súper especial para mi compañero, sonido, 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 Estéreo Rey, súper especial para sonido Estéreo Rey, DJ Rey y Van Mix, hasta Tampa, Florida. Vamos a bailar, te invita que nos dice, te invita que suena, hoy, hoy estamos iniciando apenas a calentar motores y bueno, hoy especial para mi compadre, hoy especialmente para mi compadre, compadre, el, el, el Pitojos y Alejandra. Bueno, también es necesario para, bueno, ahora ya con sonido, Estéreo Rey, Estéreo Rey, Estéreo Pécnico, antes, iniciando por ir a Moritz, por ir, con sonido a la raza, nos referimos a, eh, gente que fue parte del Estéreo Pécnico, en alguna etapa de su vida, no es necesario para mi compadre Gallipo, que bueno, ya anda trabajando ahí con mi compadre, sonido, Sonido Rey. Hoy le damos un saludito en el social para mi compa, el, 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 Gatipo. Música 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 Se llama la cumbia ¿Se llama la cumbia de qué? ¡Plegaré el campesino! ¡Plegaré el campesino! Con mi plegaria yo te vengo a recordar Con mi plegaria yo te vengo a recordar ¿Por qué nos tienes tan pobres y olvidados? ¿Por qué nos tienes tan pobres y olvidados? La gente llora porque no quiere llover La gente llora porque no quiere llover Y a la cosecha se echó todo a perder Y a la cosecha se echó todo a perder Saludos para todos los colombianos La tierra se abre y llenará Lo triste está La tierra se abre y llenará Lo triste está Y sin necesidad para Y sin necesidad para mi copa el pájaro ¿Por qué nos tienes tan pobres y olvidados? ¿Por qué nos tienes tan pobres y olvidados? Para... Bueno, polinesios, el gran súper especial Dicen especial para mi compadre Súper especial para su vivo exterior Dicen especial para mi compadre Dicen especial para mi compadre Así que vamos a estar trabajando Un tema nuevo Un tema viejito En ese gran súper especial para mi compadre El gallico Y para los sonidos estériles Y toda la mano que se conecta Dicen especial para... Hay todo para Sandrita Loca Y el capo Hasta la febo Pura 36 Para Ángel Ábalos Para Lobo Y Fátima Sur 272 Dicen especial para ir para la China Vamos a bailar Te invito a que nos dice ¡Suena! Solo para ti, para ti, para ti ¡Te, te, 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 te! ¡Chá, chá, chá, chá! Hoy te vas del todo dejándome sola Hoy te vas y no volverás Y te di supliqué, dije que te quedé ¡Pirse para carnalitos! Pero te vas ¡Oñigos y auténticos! ¡Tobrecitos de juezillo! ¡Todos los parachos! ¡Mi gran amor! ¡Salud para el... ¡El Puyguirocas! ¡Ese es mi Miguelón! ¡Para mi copa el pájaro! ¡Hasta San Luis Patochín! ¡Para el cheché! ¡El Lobo! ¡El 182! ¡182! ¡Eh! 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 ¡Bienvenido! ¡Hey! ¡El Lobo! ¡Vamos a morir todo la vida entera! Pero te va, así no volverás Y por ti, mi gran amor Que de mí, mi gran amor Y por ti, mi gran amor Hay de verdad, el Richard Montecat Hay de para el baluso Ese timón El Richard Torres Fonseca Solo para ti, para ti, para ti Rey Estéreo Estéreo Super especial para su vida estéreo Rey DJ Rey Y Van Mills Que ya nos sintoniza desde Los barrios Esa es la música de León Guanajuato Esa es la música De León Guanajuato Escúchenla En Tampa, Florida Hoy en este super especial Para sonido El Serio Rey Ay mamachita Con eso de la cunda en mi canal Regresamos con la chida Sin chocarnos Ay mamachita Ay mamachita Recordando Al señor Peter Boy En el camino Vienes a gozar la chida Morritos y morrillos A tomar del sonido Morritos y morrillos Bailan ya la chida Allá para mi Que va el gallito Cuento especial Escucha el gallito Contrae la cosa chida Con el bajo Pepe Pepe Piénsale en la cume chida Que la bailan Al calor de los que retrumben Los duelos A la manera Al estilo Los hermanos Campos Y Medellín De Cepito Saludan a Severiano de la Luz Jorge Ponce Roberto Que recuerdos El Severiano de la Luz Éxitos Valantes Simón Vaya un saludo También Para sonido Peter Boy Ay papaya Peter Boy El sonido La cotorra Todo en la trayectoria Todo en la leyenda Montre la cosa chida Con el bajo Pepe 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 El sonido La cume chida Que la bailan El paraón El paraón Al calor de los que retrumben Los duelos De la capital Reciban sus saludos Saludamos También A sonido Kiss Sonido Pegaso Y los sonidos De la cama Dice Dice Pardón Lesap De Mico Allá para El Gallipo El Edgar Todas las familias Torres El esencial Por ahí Para Sonido Rey Es serio Todos los malvados Pues también saludamos A nuevas colonias Hoy A fiesta Matancera Sonido Pille Y los sonidos De Toda la peperisa Allá para Toda la peperisa El Dios y Torres Y Toda la Peperisa Baila la cumbia Sonido Rey DJ Rey Iván Mills Hasta Tampa Florida Bueno continuamos En este gran Super Esencial Y Bueno dice Saludos Para El César Dice Para Moisés Bonilla Para Juan Pablo Ávila Manríquez Dice Para Kiki La Chola Saludos Para Sandrita Redondo La Sandra La Loca Dice Necesar Para La Nuevo Loca Toda la La Tres 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 Saludos Para Sit Your Gap Jengis Trece Hasta Allá Hasta La Hidalgo Dice Para Andrea Vargas Para Carla Y Bueno Toda la Banda Que se Conecta A través del Facebook Gracias Para Nuestra Para Sonido Rey Estéreo Que Nos dio Carta Abierta Nos dio Saludos Libre Para Toda la Banda Que se Conecta A través Del Facebook Super Especial Para Sonido Ser Rey DJ Rey Y Van Mills Hasta Tampa Florida Porque Sash Con Bill Chan De Cha Cha ¡Pepa! ¡Adiós! ¡Y seis! ¡Para el gallifo! ¡Sonidos reyes serios! ¡Adiós para mi compadre! ¡Diggen Rey! ¡Es Iván Mix! ¡Escúchate especial! ¡Cordis y suena! ¡Toda la familia en Barria! ¡De Linares! ¡Adiós para mi compadre Frankie y el Borrego! ¡Después de este especial nos vamos suerte especial Frankie y el Borrego! ¡Después de este especial! ¡Después de este especial! ¡Os vamos con tu especial Frankie y el Borrego! ¡Igual saludos libres! ¡Cortesía de mi compadre Frankie y el Borrego! ¡Ay papaya! ¡Y por eso pienso, 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 pienso! ¡Y dice así! ¡Yo quiero tenerte corazón! ¡Y quiero abrazarte! ¡Ay te para Palolo y Chola Revilla! ¡Ay te para las chinas del cielo! ¡Hasta el cielo para la China! ¡Yo quiero tenerte corazón! ¡Y quiero abrazarte el corazón! ¡Esmeralda Carpio! ¡Quiero acariciarte el corazón! ¡Las mamosísimas Carpio ya presente! ¡Todos los seres dos 13! ¡Todos los seres dos 13! ¡Allá para el Pumash! ¡Todos los seres dos 13! ¡Arriba Salmay! ¡Saludos! ¡Para Ochies comunidad! ¡Para Ochies comunidad! ¡Sí, la reformación! ¡Richard Rodríguez! ¡Luz María y su tatuaje arasar del Mariano! ¡Ayer hicimos su especial para mi copia Richard! ¡Yeah! ¡Hola, pianito! Hoy estamos saludando por ahí, para mi córnero Gallipo, escúchala, Gallipo, Chene Rosa, vaya para el Ranger, ahí te pareces Solish, ahí de la Cuesta Loca, Balbato 19, el boy, allí en Inales. Ahí te parezco Juanillo, ahí te parezco Juanillo, 100% de la raza, Salish Potosí, Jaco, Aditos al polvo, ¡ay wey! Bueno continuamos, saludos hoy para José Rocha, para mi compadre Benito Silva, o sea, Producción es Benito, te lleno sin torilla en estos grandes, súper especiales. Hoy necesita Salva, Producción es Benito. Bueno, por aquí van los venidos, Yankee, claro que si dice para José Rocha, si transmites un especial para él, bueno, pues nomás que nos mande WhatsApp, que nos mande las rolas, que nos mande los saludos a través de el WhatsApp 6702325, a todo lo que quiera especiales, bueno, saludos para los baratos 12, para el Cochi, para el Beni, para Kike, para el Golo, el Tempo, en su cumpleaños, bueno, felicitaciones hoy en su cumpleaños, para el Copa, el Lugo Rodríguez, todos los pachuguisos, 16, y no, Guanajuato, el Tafi, el Pájaro, el Cowboy. Súper especial para su vivo exterior, Rey, DJ Rey y Van Mix, hasta Tampa, Florida. ¡Esa se avanza, Tampa, Florida! ¡Para Iván Mix! ¡Para Iván Mix! ¡Para Iván Mix! ¡A la madera! ¡A el siglo faraónico! ¡Salido a la raza! ¡Vice para allá para mi papá del Gallipo! ¡A la madera! ¡Hasta San Luis Potollez! ¡Allá para el gemelo! ¡Vuelvo a Colombia! ¡El Roy y el Marcos! ¡San Luis Potosí! ¡Toda la banda de San Luis Potollez! ¡José Guadalupe Mendoza! ¡San Luis Potosí! ¡San Luis Potosí! ¡Aquilupito! ¡Jona Pepe! ¡Ay! ¡Papá, papá, 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 papaya! ¡Vuelvo a la raza! ¡Solido a la raza! ¡Solor! Dice para Para los de Dios Amis Dice San Felipe Torno Monchas Hay la patrón de los de Dios 13 Sonido Combo El mismo tosí Guainos 24 Patrón de los 12 Impacto Guainos 24 Chanta Cecilia La Xola Santa Cecilia La Xola Especialmente para mi compadre El mejor DJ Disco En el Guanajuato Tú ya sabes quién es Arturo Vidal Sonido La Raza Bueno por ahí saluditos especiales para mi compadre Arturo Vidal Uno de los mejores DJs Disco En la ciudad de Guanajuato Bueno pues el cual tenemos el gusto de conocerlos Bueno bueno y se está para mi compadre Arturo Vidal Bueno para el Jonathan Ahir 7272 Para el Lobo Para el Bambán El Lona Todas las familias de San Mariano Acá ponen especial para la Chichen Isaacs Y bueno Etcétera, etcétera, etcétera Bueno ponen especial para la Normis también Para la mona Para la mona Colegas Claro que sí Y bueno Y bueno Vamos a continuar Tenemos un día paseas Vamos Ricky Vámanos Ricky Sonido en ese tema Que nos dice Para toda la banda Que está en chinga Ya son los Estados Unidos Y América Siempre lo recordamos Siempre lo llamamos presente Sonido Es serio Rey Tampo Florida Que se den los sabores Un, dos, tres Bebe, bebe, bebe Venga Cha, cha, cha Cumbia Cumbia Ahora mi compadre Arturo Vidal Ese me come el pájaro Pachucos 16 Ahí está para el cabezón Sergio Martínez Arboledas Locas Para Maribel Segura Todos los comados De San Luis Potosí El jueves El especial Para mi compadre El rey El Púas MTF Para El toma Acabrote hice Para mi domadora Diana Todos los Un especial D.J. Ray Y Macumbia Sacando tu vida 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 Y Macumbia Tampo, Florida ¡Bachelet! ¡Babana y Bani! ¡Bijay Floyd! ¡Ey Gallipo! ¡Un, dos, tres! ¡Chá, ¡Chá, Chá! ¡Chá, Chá! ¡Balacha Seridera! ¡El Pollo! ¡Ese Kri-Kri! ¡Y el Rey! Y toda la piedad, y toda la piedad Ahí en Cielo con las 4 Tortilocos, 12 de Cementos Ahí en Cielo con las 4 Rumba 85 La piedad, y toda la tropicosa Radio Venga Dicen Dicen para A chica dice Graciano Sánchez, a Luis Batasí Soledad de Graciano Sánchez Dicen para el Don Ra Hasta San Luis Dicen para el Gomi El SAC Siempre con el CHAC Un, dos, tres CHAC La China, la China, la China, la China, la Chilla Arian Flores Guachelet Dicen para Martín No pese a un niño Todos los álamos Álamos 13 Ahí en Cielo con las 4 ¡Hey! Un paraón con el sonido en la casa Dicen para Marilillo Dicen los Zafanos Para María Cecilia ¡Yeah! Jonathan A.I Jonathan A.I Jonathan A.I Jonathan A.I Jonathan A.I Jonathan A.I Arturo Vidal ¡Escúchenla! ¡Simon! El, 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 el faraónico Sonido la raza Sus deseas Luis Batonix Hasta Tanto Florida Bueno, vamos a bailar Este vídeo es necesario por ahí para todo Todo el movimiento sonidero Que bueno está a favor Del ambiente sonidero Y de lo que vamos a dedicar Dice necesario por ahí para Dice para la predicción sonidera Para nuestra amiga Juanita Saludos para que viva la cumbia Para los cumbiamperos Sonideros de Gran Guarajuato Sonideros de impacto Familia Rosamariaca Sonideros de los colombianos activos Y para bailes sonideros Bueno, todo el movimiento sonidero Que apoya Que apoya el movimiento sonidero Para mi compa el Tortuguín Que ya, que ya se conecta Un saludo por un especial Para mi compa el Tortuguín De los grandes Fundadores De este amigo a la raza Quien no conoce a mi compa El Tortuguín El Ranger El Chon Y el Frank Bueno, seguimos adelante Con las transmisiones Con las transmisiones Transmisiones especiales Y hoy en especial para ti Subo especial para sonido Serio Rey DJ Rey Y Van Mix Hasta Tampa, Florida Oye a la manera Y al estilo Faraónico Sonido a la raza Sonido a la raza Sonido a la raza Chantón Pise para Juan Manolo Torres Juanillo Leca Niños Tristes Baraday Ocho Ayer Barremogo Loco Manuelillo Todos afados María Cecilia Alec San Luis Potosi Para Manuel Morales Para Manuel Morales Para Manuel Morales Sonido a la raza Comienza a la raza Comienza a la raza Con Arpa Con Arpa Richard Llemos a Florida Juanillo que porciera la raza de Coraza Enzalmoy Juan Armando Torres y se van a Arboledas las Arboledas de Juan Juan el licenciado Ortega Eche Milín que bonita página de mi barrio donde me vio crecer Las Arboledas página de Facebook el licenciado es Luis Ángel Porras baile para Sánchez Sánchez Roy de Guadalupe, Guanajuato ¡Suena! ¡Guitarrita! 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 ¡Pinche calorón! ¡Pinche calorón! ¡Pinche calorón! Barbaro y se va, se va y se fue hoy en ese gran super especial dedicado para super especial para su vivo señor rey DJ Rey y Van Mix hasta Tampa Florida Bueno también para mi compa el gallipo que bueno gracias a él que nos dijo cuando lo grabes mandas en la televisión saludos para todos que se conecten y bueno estamos tratando de hacer lo posible por mandar todos los saluditos porque son muchos son bastantes y bueno tratamos que todos los saludos salgan al aire ¿ok? dice que suene que suene para el César obsadía hola bueno ya se conectó mi compa el Chepe Chachá eh raza maniaco de hueso colorado por ahí para mi compa el Chepe Chachá y su tatuaje y su tatuaje faraónico raza maniaco para Dulce Ornelas siempre concediendo la raza bueno poniéndose el sal para David Olmo Cantero también un saludito poniéndose el sal para ellos bueno continuamos en esa en esa grabación en ese gran súper especial guáchele súper especial para subidos del Rey DJ Rey Iván Mix hasta Campo Florida Simón otra vez esta pinche vieja ¿qué quieres? ¿por qué no me quieres contestar? ¿por qué siempre tienes que jugar con mis sentimientos? si sabes que eres lo que más amo en esta vida siempre buscas un pretexto para mandarme a la chingada siempre siempre no sé por qué eres así de cuenta regresiva cuenta regresiva 3, 2, 1 una copia matona hola copia me compago hijo y se escomia matona ya no llores por mí solo te uno más en tu vida saluda a la ángel por la chingada hay de parar los tachochos primera Teresa La Morenita Juan Armando Torres Ahí está para la China Vías de San Juan Arian Flores La China, la China, la China Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí Que contigo jamás yo vuelvo Y dice Dice Benito Silva Rodríguez Ahí está para los bitánicos 13 ¡Haz a esa palacra! Benito Silva Rodríguez Próximamente se nos casa Felicidades amigo Benito Silva Producciones Benito Que próximamente se nos casa Felicidades Y un, dos, tres Viene la cuenta regresiva Tres, dos, uno Ya no llores por mí Solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí Ahí está para el ICE Son las zonas Centro Todos los yanquis 13 Ahí viene Hidalgo Dulce Ornelas Siempre con sonido de la raza Y mi compadre Gallico Por Un eterno sufrir de celos Dice Dulce Ornelas Siempre con la raza Gracias Todos los yanquis 13 Ya me cansé De vivir con tu desconfianza Se terminó El cariño que te guarda ¡Adiós para el César! Dice para mi copa el Rocky Ahí güey ya se fue Ya se fue Se van de mal a los saluditos No me eches a verlos Toda la pachuquilla Toffee El pájaro Caboy El Coyi Pochete de razazos Dice razazos Raza DJ Ray Y Van Mix Hasta Tampa Florida Bueno, saludos Para Bueno, dicen El César Poli Para Toda la coprisa 23 de Villa de Reyes Toda la banda Que nos sintoniza Zallanza Vía de Reyes Pueden hacer un saludito Para toda la banda Zallanza Vía de Reyes Donde Algunos días Algunos tiempos Se estuvimos trabajando ya Todo lo que es San Felipe Torredmochas Todo lo que es Villa de Reyes Aguadalupe Jarate Berrios Este Cartagena Santa Rosa San Felipe Torredmochas Y veros un chingo De lugares que estuvimos Trabajando ya De aquel lado De San Felipe San Felipe Torredmochas Un saludito Un saludo especial Para toda la banda Allá San Felipe Torredmochas Próximamente Nos vamos a Lequitio A Lequitio Bueno, por ahí Nos vamos a celebrar A la Virgencita de Guadalupe Allá en San Felipe Torredmochas Allá en la comunidad De Lequitio Bueno, vamos a continuar Seguimos Vámonos a ir con los Sebas De la ciudad de León Guanajuato Cumbia Antañera Para mi compa El El Gallipo Si querés, si querés Yo me estoy enamorando Como un loco Como un loco Como un loco Con esta rola Yo me estoy desesperando Marilupe Marilupe Ahí da para todos los Mothers Salud para Freddy Famosísima Esquercio Allá para el Lobo Para el Schoen Ahí da para Benito Y la Bum Ese carnalito Benito Silva Rodríguez Nuestro amigo Benito Y nuestra amiga la Bum Felicidades Ese Chibón Chibón Efectos para Producciones Benito Y la Bum Que próximamente se nos caza Chibón Farabón Toda la Oriental Toda la Oriental Toda la Oriental San Felipe Petro de Mocha Recordando los bailes Ahí en el salón Tres Marías San Felipe Petro de Mocha Nadie bosa como tú Marilupe Nadie baila como tú Marilupe Nadie baila como tú Marilupe Este ritmo tropical Marilupe En el salón Marilupe 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 ¡En ese tambor! ¡Tambor, tambor, 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 tambor! ¡Ónicamente tambores! ¡Ahora sí que suena completito! ¡Ahí doble mi copa el rey! ¡Ahí en Xiela Guanajuato! ¡Próximamente su especial! ¡Para mi copa el rey! ¡Xiela Guanajuato! ¡El Cri Cri! ¡Publicidades el Yonen! ¡El Yona! ¡Chaca, cha, cha! ¡Para o Canal, Trece! Nadie igual s'es como tú ¡Nadie igual s'es como tú! ¡Nadie igual s'es como tú! Marilupe, nadie goza como tú Marilupe Marilupe, nadie goza como tú Marilupe, nadie goza como tú Marilupe, nadie goza como tú Por un momento, amor Deja ese celular Hablemos de tú y yo Hay algo que anda mal ¡Ay, amor! Vamos a bailar una combia matona De mi compañero Joel Ay, papaya Celaya Y verlo también es especial para DJ Peri Bueno, la gente que nos hace fuerte Por un momento, amor Deja ese celular Hablemos de tú y yo Hay algo que anda mal ¡Felicidades, Sol! ¡Jonathan Ayr! Para su hijo ¡Que andan estrenando! ¡Nomás dígale que dejes ese celular! ¡Felicidades, Sol! 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 Pobrecido como antes, el amor que a mí Ahora puede que tú lo sabes No, ay, no Por un momento amor Deja ese celular Hablemos de tu y yo Ay, ay, buscando amor Por un momento amor Pobrecido es el Johan Ay, de Pérez Yone Chaca, cha, cha Es el rico para el Johan Suenale Suenale César Delgado Sonido Cis Desde el Drunk Motívate, motívate, motívate Pinche calorón Pinche calorón Pinche calorón Gracias por la agüita Mi copa Javi Romero Y su tienda de barrotes Javi Un, dos, tres Venga Tú y yo tenemos que hablar, amor Así ya no da mal, ya no Es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Sigo pendiente de tu ser Y a mí me huele mal y no Y dice No quiero seguir En un mar de desconfianza No puedo beber La agüita que no me pasa Y no Desde San Luis Potosí Arito de Chaca, cha O de Club Solideros Y se para Sol Adriana O Chica de Efecto Sol Rodríguez Sol Y Adriana Es que ese celular Hablemos de tu y yo Silvidito para el César César Casillo Es que ese celular Hablemos de tu y yo Y hace con el toro Mi compa el Cande Allá en San Anoria Próximo jueves Hacemos la transmisión Y la grabación de este especial De mi compa el Cande El Cande Ja, ja ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 Juan Javier Funes González. Bueno, para la gente que radica ya en los Estados Unidos de América, necesitan por ir para la familia Torres, para el Gallipo, y bueno, por ir necesitan para los Unidos, el señor Rey, para DJ Rey, para Iván Mix, a Sayaza, Tampa, Florida. Así que nos dieron chance de mandar saludos, saludos, saludos libremente para toda la banda que se conecta a través de el Facebook. Bueno, dice para Delgado del Toro, un chico de fanones. El faraónico, sonido, la raza. Subo especial para su oído es el Rey, DJ Rey, Iván Mix, hasta Tampa, Florida. Bueno, vamos a continuar. Vamos a bailar ese temita, se lo vamos a dejar en especial para la previsión sonidera. Bueno, claro, sí, que cómo les gusta, cómo les fascina, y bueno, vamos a bailar ese tema que nos dice... Ahí tenés especial para Abarrote Xavis. ¡Guáchele, guáchele, 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 guáchele! ¡Simonese! ¡Qué recuerdos sobre el Gallipo! ¡Para mi copa el Gallipo! ¡Para mi copa el Gallipo! ¡Hasta para toda la motoclub! ¡Vecha a la Teresa! ¡Pisa para menores locos! ¡Pías de San Juan! ¡El flauta llana! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¿Qué recuerdos con la típica R7? ¿Qué recuerdos con la muchachita que yo dejé? Es un amor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizá llorará Aquellos labios rojos que yo desee Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor El Parabónico Subespecial para suyos en el rey DJ Raze y Van Meeves Hasta Campo Florida Ahí está para el Club de las Estrellas El Club Gombia Club de las Estrellas Salís Patocín Y dice No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito Ahí está para la Aprovechión Salidera Que viva la cumbia Comianderos Salideros de Gran Buenajuato Salideros colombianos activos Y Salideros Impacto ¡Ay, papaya! Próximamente con mi compa rey Diego Aguirre ¡Ay, cumpleaños del rey! Solino la raza Solino la raza Para Bolívar Solino la raza ¡Guachelet! ¡Suena! 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 ¡Oye la manera y el estilo! Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quiso llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntaban Aquella muchacha ¡Palonchelos Benito! ¡Pila! ¡Uh! ¡Por su amor! ¡Leonel DJ! ¡No olvidarás! ¡No olvidarás! ¡Dulce cariñito! ¡Santa Teresa! ¡Del juecillo! ¡Sinco de Guanajuato! ¡Todo la Motoclub! ¡Oriel Luna! ¡No olvidarás! ¡Dulce cariñito! ¡Dulce cariñito! ¡No olvidarás! ¡No olvidarás! ¡Mi muchachita! ¡No olvidarás! ¡No olvidarás! ¡Usted es un buen motivo! Se va, se va, se va, se va y se ve. Sonido la raza. Toma la popa, toma la popa. Bueno, vamos a continuar. Seguimos hablando por ahí con todos ustedes. Y bueno, con ese tema. Bueno, con ese tema, llegamos al final de ese gran, super, super. Esencial, esencial. Para. Super especial para su vivo exterior rey. DJ Rey y Van Mix. Hasta Tampa, Florida. Vamos a bailar ese tema que nos dice. Y suena. Después de ese gran, super especial. Esencial, hacemos una pausa, preparamos diez minutitos y nos vamos a ver con el especial. Para mi copa, el Frankie y el Borrego, toda la banda de Salmai. Bueno, también que nos dijeron que va a haber saludos abiertamente para toda la banda que se conecta a través de el Facebook. Ok, con ese tema terminamos ese gran, super especial para ti. Super especial para su vivo exterior rey. DJ Rey y Van Mix. Hasta Tampa, Florida. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Combia Fé! Vamos a bailar, se llama Las Cumbias. Es una cumbia, mi hijo. Una cumbia que nos dice. Una cumbia. Una cumbia. En la cumbia más tropical. Pa' todo sucede, sí señor. Santa Clarita la Bella. Locas 21. ¡Cumbia! Ese es Paul Revilla. ¡Y dice! Un, dos, tres, 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 dos, uno. ¡Ese es mi copa, el Cande! Siempre con sonido. La raza del Cande. Candelario. Candelario. Arias Jiménez. Tienda de abarrotes, el Javis. Guatelé. Oso. Aza Santa Cruz. Jonathan Guerrero. ¡Estafi, el tafi, el tafi! ¡Aí está para el tafi! ¡Todos, los pachucos! ¡Pico para el fájaro! ¡Va insinuado! ¡Va insinuado con la foto! ¡Aía para las cortinas locas! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡El Rafa Castro! ¡Hacia el anexo! ¡Jóvenes y el futuro nuevo! ¡Los Guanajuatos y la Cumbia! ¡Siempre a González Mariano! ¡Alzonville! ¡California! Salud para Manuel, para el Piyin China Siempre con señor la raza El Nebu Desde la Ocho Loca Bueno, para las mortitas, Cortina Locas 21 ¡Santa Clarita la Bella! ¡Cortinas Locas! ¡Cortinas Locas 21! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cortinas Locas 21! ¡Bien! 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 grabación de mi compañero Frank y Guillermo Rego. Toda la banda. Bueno, pues toda la banda de Salmay. Habrá saludos libre. Solamente por ahí nos mandó su lista de canciones. Solamente por ahí nos mandó la lista de canciones de saluditos y dice Miguel manda saludos para toda la banda que se conecte a través del Facebook. Así que con este tema terminamos. Llegamos al final de ese gran super especial para para super especial para su vivo es el rey. DJ y el rey. Iván Mix hasta Tampa, Florida. Y mi copa el gallipo. Bueno, gracias. Llegamos al final de ese super especial. Que, que. Llegamos al final de ese gran super especial y ahorita continuamos con el especial. Ahorita continuamos con los super especiales para todos ustedes. Ok, una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Ahí nos regresamos Con el especial de mi tope el Frankie Y el Borrego Toda la banda de Salmay Saludos libres A través del Facebook Gracias a Gallipo Gracias a Gallipo